Música 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 En nombre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a decirle que Él es poderoso Él está sentado aquí en el trono Aleluya Oh si Señor Recibe toda gloria Usted no va a decir poderoso Dios Oh si Señor Él es poderoso Gracias por la salud Gracias por que tú has venido a estar aquí en esta mañana Para bendecirte Señor Aleluya Sí Señor Poderoso Dios Dígaselo así Poderoso Dios Eres poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma hablaba por ti Mi alma hablaba por ti Mi alma hablaba por ti Si no cabe Si no cabe Poderoso Dios Quiere escuchar Este amigado Poderoso Dios Tú eres poderoso Y que te ha levantado del pónimo De mi perdón El Señor que te ha bendecido Dísemeo Quiere escuchar Fui Quiere escuchar Poderoso Dios Mi alma hablaba por ti Mi alma hablaba por ti Aquí está sentado ¿Cuál es el rato? ¿El trono? ¿El trono? ¿El trono? ¿El trono? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!